Esta semana mi gente en saber del sabor el ático tenemos una receta napolitana un chef napolitano que nos va a decir cuál es la receta pasta y patata y nuestros expertos no tienen el vino que va para el policía en la torre del palacio este fin de semana en saber del sabor Música